Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War, Change of Olympus, ya sabéis, versión original, la de PSP, de ahí que veáis algún diente de sierra que otro, pero es que ya sabéis que me hace mucha ilusión traer juegos capturados directamente desde PSP, nada de emuladores ni nada directamente desde PSP, bueno, para los que estéis interesados, tengo un aparatito que simplemente me permite convertir la salida de, tanto de vídeo como de audio de PSP por HDMI y de ahí poder capturarla, ¿vale? No hay ningún misterio ni nada, ¿vale? Venga, vamos a continuar, nos quedamos aquí, ya sabéis que la ciudad ática, creo que se llamaba, estaba siendo atacada por tropas persas, entre ellos tienen una especie de mascota, un enorme basilisco, una especie de estegosaurio gigante, XXL, y bueno, pues nosotros seguimos por aquí, por sus calles, por sus calles, por sus plazas, por sus laberínticos pasillos, explorando, y viendo que, que podemos encontrar, vamos a ver, con puertas para arriba, perfecto, anda, mira, una plaza grande, ¿no? Ideal para que nos demos caña con un basilisco, ¿cómo lo veis, chavales? Bueno, 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 sí, un escenario muy grande, sí, desde luego. Madre mía, me ha echado todo el aliento y ha comido ajetes, el colega, ha comido ajetes. ¿Sabéis cómo huele el aliento de ajetes, no? Imaginaos. Vale, 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 tranquilo, tiburón. Está, está, es muy abel de tú, eh, bicharraco. Vamos, no ha toñado el genio. Eso es. Vale, ahí lo hemos esquivado bien. A ver, no sé, amigo, ¿qué intenta hacer? ¿Qué intenta hacer? No, estás equivocado, chaval, estás equivocado de presa. Oye, ¿qué alcance tienen en esta entrega las, las espadas del Olimpo, eh? Las espadas del Caos, perdón, no las espadas del Olimpo. Vale, vamos a por él. Cuidado, que eso quita mucha pupa. Vale, hay que subir ahí, ¿no? Venga, ven para acá, ven para acá, que te he pillado el Garnate del pescuezo. Vale, muy bien, me ha tirado, eh. Aunque no entiendo muy bien por qué, porque estaba haciéndolo tal y como me ponía en la animación. Ahora sí. Cuidado, que se te cae un trozo de torre por ahí. Así como que no crea la cosa. Pues mira, se le puede neutralizar fácilmente lanzando un genio justo cuando él nos hace su ataque. Él no nos lo da a nosotros, pero nosotros a él sí. Bien, bien, bien. Otra vez huyes, rata. Ven para acá. Perfecto. Todo esquivado. Ven para acá. A ver. Repetimos. Abajo. La otra torre. Te faltaba. Esta es muy fiero, ¿eh? Esta es muy fiero y muy bravo. Vale, genial. No sé qué ha hecho ahí, que me había aparecido el círculo y por alguna razón. Ahí va. Círculo. Vamos. Arriba esa mandíbula. Cumpliendo el encargo de los dioses, Kratos derrotó al basilisco que habían traído los perses. Pero esta pequeña victoria no satisfacía al hombre que era conocido como el fantasma de Esparta. ¿Esto es todo lo que queréis que haga? ¡No hay nada más! 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 Kratos, al ver al sol desplomarse del cielo y al mundo caer en la oscuridad, supo que no era una señal de los dioses. ¿A qué viene esta traición? Fijando su objetivo en el brillante horizonte, Kratos se dirigió hacia la luz misteriosa. Pero allí había algo más de lo que jamás pudo imaginar. En la oscuridad, Morfeo, el dios de los sueños, despertó en un mundo donde él, y sólo él, tenía poder. La tierra estaba siendo cubierta lentamente por una niebla negra que engullía todo lo que tocaba. Muy bien, ya tenemos el control de Kratos, venga. Perfecto. Plumita de Fenix, sólo nos falta una. Y creo que de las ojos de los gorgonas, eso se podía mirar por aquí, ¿verdad? Sí, cuatro también. O sea, un ojo de gorgona, una plumita de Fenix. Muy bien. Vamos a mirar por aquí, a ver. Parece que por ahí podemos dejarnos caer. ¿Y por aquí? No, por aquí no podemos hacer nada. No hay otro camino, ¿no? Por ahí no podemos saltar. Venga. Déjate caer, bien. Mira, un cofre de orbes, estupendo. Uy, qué poquitos orbes. Qué soso, este cofre, de verdad. Qué soso. Qué soso el cofre ese. La ciudad en maratón. No confundir con la prueba olímpica, chavales. Vale, por aquí no hay nada. No, no te subas. A ver, eso es. No voy a guardar de momento, no lo necesitamos. A ver, esto se rompe y lo sabéis. Bien, por fin un caballerete muerto o viviente de estos. Los echaba de menos. Quieto. Pachín. Muy bien, chaval. Muy bien, buena guardia. Hay que reconocérselo, eh. Venga. Ataca. Ahora me voy a cubrir yo. Vale. Fácil. Solamente hay que esperar que ataque y le hacemos una contra mismamente con el ciclón del caos. Mismamente. Vale, por aquí me queda más. Cuerpo de una persona ahí desangrado. Paso de eso. Por aquí. Oye, por cierto, que banda sonora tan chula, ¿no? Vale. Vamos a mirar por aquí. Vamos a mirar por aquí. Esto. Bueno, no sé muy qué es. Es un cesto. No sé si son tomates, cebollas o lo que sea. A hacer puñetas. Son orbes. Qué es lo que importa. Y es el otro lado de la valla. Qué chulada, eh. La melodía. A ver. Qué sale por ahí. Caballero de estos. Probad el genio, chavales. Qué tal. Bien, ¿no? Estupendo, eh. Estupendo. Venga. Intentado levantarle. Ahí. Eso. En el aire pillas. Vale. A ver. Si hay que continuar por aquí, me he dejado algo en el otro lado. Así que vamos a mirar. Por aquí. Dos cofres, pero bien suaves. Uno de ellos con... Bueno, este es mixto. Este trae orbes de magia y orbes rojos. Y este de orbes rojos. Ese sí es. Son orbes rojos, como Dios manda. 1142. Por ahí nada más. Venga, continuemos. Espectacular el tema que está sonando, eh, chavales. No decís nada. No decís nada de la banda sonora de este juego. De la saga, en general. Tiene una banda sonora. Bestial. Por aquí nada. La verdad es que esto sea portátil, macho. Muchas veces me lo pregunto y digo, qué maravilla, tío. PSP tuvo unos juegos en su día, macho. Increíbles, tío. Aquí no hay nada. No hay un tis de cofre. A ver. Bueno. Genio. Mira, se li para ellos solo. Si es que soy muy borregor, tío. A ver, magia. Lo cogeré por cogerlo. No es que la necesite, eh, realmente. A ver. Por ahí nada. Eh, ahí hay una puerta. A ver. Nada. Ni un triste cofre en ninguna de estas casas. Bechi. A ver aquí. Aquí sí. Que así, mandanga. Sí, mandanga. Sí. A ver. El carro de paja este no se rompe. A ver. Las contraventanas. Eh. Ahí brilla algo rojo. Vamos. Uh. Uno, no. Hay dos. Bien. Bien. ¿Qué ha dicho? La niebla está. No lo entiendo muy bien. La niebla está. El poder de Morfeo afectó incluso a Kratos. Ya que a él lo acosaba una extraña melodía. Morfeo, dios de los sueños. A ver. Vale. Por ahí no puedo hacer nada. Mira. Otro cofrecito aquí. Ocultor. Condenado. Eso. Es ojo de vergona. Estupendo. Ahora la barra verde ya tiene mejor pinta. ¿Verdad, chavales? A ver. Por aquí nada. Eso ya lo había abierto. Creo que por ahora no me he dejado nada. Por ahora, eh. A ver. Por aquí. Un poco. Y aquí por ese cajón no puedo pasar. Vale. Esto hay que empujarlo, ¿verdad? Fuera de la niebla. A ver. ¿Puedo pasar? Sí. No. Tengo que pasar solo. Sí. Vale. Ahí veo un cofre. Este será de pluma de fénix a lo mejor. No. Ojo de vergona. A ver. Esto no sé si aquí hay que poner algo o no. No tiene pinta. ¡Hombre! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Cómo las he echado de menos, las medusas? Muy bien. Venga. Ahora. Sin cabeza. Una medusa no es una medusa. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¡Macha! ¡Je, je, je! ¿Qué podemos hacer con esto? Vale. Por ahí veo que viene otra medusa. Esto hay que ponerlo en algún sitio. Eso está claro. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La medusa no me ataca. Está medio tonta, ¿eh? A ver. Por aquí no puedo pasar. Vale. Y aquí ya no puedo volver atrás. Con lo cual, ¿puedo soltar esto? No, si no me da un golpe, a lo mejor la medusa. Muy bien. Buen intento. Son escurridizas como ellas solas las medusas, ¿eh? Venga. Te voy a pisar la cabeza porque... ¡Ay! Me he equivocado. Vale. ¿Dónde he dejado la lanza? Ah, si me golpea la medusa, la lanza se va a la mierda. Vale. Esto vamos a abrirlo, a ver. Ah, esto abre, cierre la puerta para que no salgan más medusas. Muy bien. Vamos a tocar las narices. Vamos a tocar las narices. Ya se supone que no debería salir más medusas. Mierda. No, 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 no. Ven para acá. Ven para acá. Voy a pisar la cabeza que es... Terminamos antes. Vale. Ya no salen más medusas por ahí. Vale. Entonces me tengo que llevar la lanza hacia donde están estos arqueros, ¿no? A ver, por aquí no puedo pasar. Vale. Pues ahí lo que voy a hacer. Primero acabar con los arqueros. Con un genio. Eso es. Seguramente con la lanza quememos el carro de heno que hay ahí y asunto resuelto. Vale. Esto está hecho por aquí. Venga, vamos a por la lanza. No hay medusas. No hay arqueros. Y voy a coger un poquito de vida. Sí, me han puesto las medusillas, ¿eh? Vale. Sí, bueno. Es una especie de lanza. No es exactamente una lanza. Yo diría más bien... Una especie de antorcha con palo o algo así, ¿no? Venga. Eso es. Ahora podemos avanzarlo entre las nieblas. Genial. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Mucho humo. A ver. Coge ese. Coge ese. Coge ese. Vale. Mira por el otro lado. Parece que no hay nada. Despacio, ¿eh? Jugando el carro despacio. vaya, otro arquero vale, muy bien chaval ha ganado tu minuto de gloria si señor fuera, a ver que hay aquí bien, bien, bien pluma de cénix, genial vale, y este vamos a coger el verde el otro estoy ahora mismo recién rellenada la barra a ver, despacio por si por los lados veo algo algún cofre o algo ya está leche un tigre de dientes de sable o el primo del tigre de dientes de sable eso quita mucho, colega vamos toma, que lleno, eh vale, lo que hay que hacer es evitar cuando lanza esa especie de aliento si, porque eso lo que hay realmente más quita aunque no quita mucho tampoco, eh eso es que intentas hacer, golfo lo he hecho el giro, lo que pasa que no me la he reconocido bien perfecto vale, por aquí no hay nada la puerta se nos ha abierto aquí hay unas ruinas, pero no tengo pinta de que pueda pasar ni siquiera vamos a romper esta pared vaya, ceros perfecto cojamos, venga, un poquito de vida continuamos vale, que tenemos aquí una extraña construcción esto es un símbolo que hay en el suelo que me dice que lo puedo activar, ¿no? a ver Boreas el viento del norte aquí yace Boreas el viento del norte que dirige la senda del carro del sol y guía a sus hermanos Céfilos euros y notos en su viaje perpetuo llevando al sol a través de los cielos muy bien vale, pues estos son como unas estatuas aquí no, palanca esto se podrá girar vale esto hay que girarlo eso está claro ajá, no me deja vamos a ver el libro a ver a ver altar de los corceles de fuego los corceles de fuego son los vientos de los cielos que tiran del carro del sol del dios del sol Helios vale, pues mal dicho poco por eso a ver por alguna extraña razón no me deja girarnos ahí no puedo vale vamos a ver el templo del dios seguramente ahí haya que volver allí seguramente a los corceles habrá que volver la extraña melodía persistente podía escucharse a través de la niebla negra de morfeo acosando a kratos vale, un espadachín, ¿no? yo cuando hay mucha banda directamente un chaparrón de estos que los deja secos quieto quieto no contabas con eso, ¿eh? cubriendo todos los espalazos pero te chula parece machote ¿sabe alguno más o no? a ver por aquí nada por ahí tampoco vamos hacia ese rostro femenino eso no se puede golpear a ver nada por aquí estos montículos sí se pueden golpear que hay algún orbe vale zona de zona de escalada vale aquí podemos escalar o subir la escalera vamos a echar un vistazo por aquí estos escollos se pueden romper, ¿no? hay una grieta pero tampoco a ver si hay algo interesante por aquí no, eso no se puede abrir por aquí no puedo hacer nada de momento no, 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 no no, no, no no, no no el templo sobre el que se encontraba Kratos era el carro de Helios el medio de transporte que los corceles de fuego llevaban por el cielo cada día permitiendo que el brillo de Helios iluminase a toda la humanidad Kratos Kratos Atenea qué locura ha caído sobre nosotros Kratos no hay mucho tiempo el Olimpo te necesita me he cansado de las peticiones de los dioses Atenea he dado suficiente ahora líbrame de estas pesadillas no eres quien para decir cuándo termina tu servidumbre conseguirás tu libertad a su debido tiempo pero por ahora el Olimpo necesita tu obediencia total el dios del sol ha sido expulsado del cielo el templo sobre el que te encuentras es el carro de Helios sin su ama para gobernarlos los corceles de fuego han traído al carro del sol a la tierra y sin Helios no hay nadie que impida que Morfeo tenga el poder de forma permanente muchos de los dioses se han visto sumidos en un profundo sueño pronto todos sucumbiremos a las negras garras de Morfeo ¿qué quieres que haga? debes encontrar a Helios y devolverlo al cielo para que el mundo de los dioses y el hombre no se pierda para siempre solo su luz puede liberar las garras de Morfeo Atenea ¡Atenea! bueno pues después de esta charla de Atenea vamos a echar un vistazo por aquí por si hubiera algún cofre oculto que es muy posible vale a ver a ver esta estatua ahí nada mira allí hay un cofre pero bien escondido está este ojo de gorgona por allí veo también esta estatua se puede mover ¿no? no no se puede mover nos deja interactuar encuentra a Helios y devuélvelo a los cielos para que el mundo de los dioses y los hombres no se pierda para siempre vamos a acertar estas a ver si por aquí hubiera algún cofre también sí uno de orbes vale antes de tocar nada pues lleno de vida y no quiero guardar vale vamos a ver que quiero hacer una cosa una imprudencia de las mías a ver se supone que hay agua ¿no? pero no me deja saltar correcto ahí tampoco puedo saltar no me deja todos estos restos de columnas y demás no se rompen a ver si por aquí no, tampoco no me deja hacer absolutamente nada por aquí vale entonces tengo dos rutas o bien puedo bajar en el elevador ahí debajo del arco o bien puedo ascender por la escalera aquí había un macetero que no había roto a ver que poca leche hay a ver ¿qué hago? ¿qué puerta cojo? venga vamos a ir por la otra primero de momento el cofre de vida no lo voy a coger a ver ¿dónde me lleva esto? ah subimos vale vale yo pensé que bajábamos subimos vale palanquitas no muy bien a ver por aquí algún cofre o algo nada son arqueros ¿no? no no son arqueros son bombarderos los podemos llamar a estos vale mira un cofrecito aquí solitario pero por supuesto voy a coger pluma de feliz vale a ver por aquí puedo pasar maceteros con algún orbe y poco más a ver genial vale mientras no me carga aquel de allí no voy a poder hacer nada vale bueno pues vamos por aquí primero aquí están mis espaditas eso es bien tras lagartos vale voy a coger el de magia porque el verde tengo un allí vale a ver una palanca vamos a tirar de ella a ver que abre vale entonces tengo que volver a bajar por el elevador ¿no? sí porque sé que está ahí si intento abrir la puerta me va a tirar una bombita ¿no? ya lo es menudo espabilado bueno pues ya que abajo de nuevo en el elevador aquí había un cofre verde acordaros lo voy a coger y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la ruta y subir por las escaleras vaya ya me han chapao ¿qué tenemos? eso es eso es a ver a ver si lo puedo centrar en uno es que a ver a ver si los llevo a juntar los tres puedo hacer un genio intentar pillar a los tres a ver cercaos los tres no hay que pillar a uno y dos lados van a ir y a ver Anda, estos condenados te lanzan bombas también, si te alejas un poco. Venga, una fuera. Pero no sé si a estos los podré coger, pregunto. Venga, a ver si le puedo hacer una presa a uno de estos. Sí, anda, miren, los puedo decapitar directamente. No me complico, ven para acá, colega. Vale, pero tiene que estar tocado para poder ejecutar el movimiento de decapitación. Muy buena, sí, señor. Venga, ahí os tengo los tres. A ver, por lo menos ahora dos. Mira, ese está ardiendo, con el genio. Vale, ya de tanto jugar en escondite, al corre que te pique, mejor dicho. Vale, ya me estoy cansando, ¿eh? Fuera. Vale. Aquí nada, esta es la puerta que hemos abierto antes. Vale. Otro macetero. Voy a coger magia, sí. Vale, aquí estaba nuestro colega, el que nos tiraba las graneritas. Toma. De ahí no sale ya. Ay, me he equivocado. Mierda. Venga. Vale, ahora podemos abrir la puerta tranquilamente. Perfecto. Adentro, romerales. Bueno, bueno, bueno. Se han gastado una pasta en encerrar los suelos aquí, ¿eh? Cómo brillan. Nada por ahí. Vamos a ver. La cosa es pisar el suelo, ¿eh? No se ha que lo manches, ¿eh? Creo que para subir el genio eran 3.500, si no recuerdo mal. 3.050. Vamos. A ver, 4.800 para la siguiente mejora de las espadas del caos. No está mal. A ver, el genio necesito, bueno, antes le he metido una sin querer, 3.488. Sí, mejoraremos el genio, yo creo. Le coge el gusto al genio, ¿eh? A ver. Eso por romper. Ya está. A ver. ¡Hombre, un pajarraco! Esto es mejor para los pajarracos, esto. Eso, eso. Muy bien, perfecto. Por aquí. Vale, ya puedo mejorar el genio. Vamos a meterle ahí, mejoras al genio. Daño incrementado. Impulsar a ciclo rápidamente para efectuar más impactos, imagino, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una prueba, a ver. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Vale, ahí no puedo hacer nada. Una estatua que parece que podemos moverla, a ver. Y, ¿qué tiene detrás? Una palanca. No la voy a tocar de momento, voy a seguir mirando la sala, a ver. Otra puerta de esta, pero está cerrada. Ahí no podemos hacer nada. Parece que no hay nada. ¡Qué bonito está el suelo, la Virgen! ¡Cómo brilla, eh! Vale. Y otra palanca. Venga, toquemos, a ver qué pasa. Vale, si al abrir esta palanca se ha abierto esa puerta, si tocamos esta palanca se abrirá la otra puerta, ¿no? Deducción lógica. Correcto. Correcto. Bien. Ahora, bien, tenemos dos caminos. Uno en el que está el punto guardado, que por lógica, digo yo, que será por el que hay que ir. Pues, yo lo que voy a hacer es meterme por este. A ver si veo alguna cosa interesante. Vale, 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 vale. ¿Y este Mende a quién es? Ahí va. Buen intento, pero yo también sé cubrirme, campeón. Eso es. Eso es. Lo ha pulverizado el genio, ¿eh? Maravilloso. ¿Más de estos? Pues venga, a bailar. Venga, un remate. Vale, muy bien. He ido a cogerle, pero ya, muy tarde. Vale. Vale, eso está abierto. O sea, que en tal caso pudiera volver atrás, si hay algún problema. A ver esta palanca, que nos abre. Nos abre esa puerta de ahí. Aquí no hay nada. Vale. Bueno, solo queda ir por este camino. A ver. Esta estatua se puede romper, seguro. Vale. Ahí no hay nada. Yo voy a seguir destrozando estatua. Un cofrecito, pero bien chupo. A ver qué tiene. Bueno, algo de magia. Uh, qué cámara más chula. Lo único, espérate un momento. A ver. Voy a ir por aquí, porque esa puerta nos abrió una puerta. O sea, la puerta a la derecha, donde estaban las dos estatuas, que me salieron los flipadillos esos de las espadas doradas. Me han abierto una puerta. Ah, sería esta de aquí. Sí, porque estaba al otro lado y ahí está la palanca. Correcto. Vale. Eso es. Pues por aquí. Vale, vale, vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto se puede romper? Cuidado, no te caigas. Sí. Parece que sí, pero antes de romperlo he visto ahí, con el rabillo del ojo, ¿eh? Ha sido. Un par de cofres bien chulos. Y ahí hay otro. Y un cesto de estos. O sea, un macetero. Perfecto. Orbes a punta pala. Perfecto. Pruma de fénix. Vale. Por allí he bajado. Sí, bueno, da igual. Puedes bajar por cualquiera de las dos. Vale. Venga, rompamos esto. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, los flipadillos de las espadas doradas, ¿no? Venga, juntarlos un poquito. Vamos a salir de ahí, porque es que entre uno y otro no me dejan macho. Vale, tú has salido volando directamente. Ya conozco tus patrones. Ya conozco tus patrones. Encino. Claro, el problema es que me estoy cubriendo uno y si me ataca el otro, pues... Te voy a quitar del medio rápido a ti. Pero sí, ya me puedo encargar de ese tranquilamente. Vale. Ya. Armadura. Para romper armadura se usa el combo cuadrado-cuadrado-triángulo. Muy bien. Vale. Ya está, ¿no? Quieto. Bueno, otra vez se repone el escudo. Y otra vez se lo he roto. Quieto. Ya dura bastante el espectáculo, ¿eh? Perfecto. ¿Se abre ya esto o no? Tengo que ir a coger los cofres, chicos. Vale. Vamos a ver. Un golpe por ahí. Necesito magia. Así que... Gorbes por aquí. Uf, qué gocheo. Me encanta gochear el cofres en God of War. Me encanta, me encanta. Joder. En un momentito dos mil y pico Gorbes, ¿eh? En un momentito. Vale. Aquí vuelvo a salir a la plataforma central. Venga, pues subamos. Macetero hace puñetas. Creo que por ahora no me he dejado nada. Creo, ¿eh? A ver, vinimos a ver. Sí. Por ahí no hay nada y por ahí tampoco. Vale. Vamos a ver. Maceteros, maceteros. Si quieres que no, orbes son. Mira, mira, cofres rojos. Bien, cofres rojos. Sí, señor. Esto parece que se puede romper, ¿no? Pero no de esa manera, sino... Así. Vale. Venga, coge el cofre por aquí. Bien. Cogemos por aquí. Correcto. Y aquí no está toda esta que se puede reventar, imagino. Con algunos orbes, poco más. Vale. Sigamos. Vale, por ahí no puedo pasar, pero no rompí la columna. Ahora, por ahí sí puedo pasar. Te agradezco que hayas venido, fantasma de Esparta. Atlas, el titán, ha sido liberado de las fosas del Tártaro y se ha llevado a mi hermano Helios de su justo lugar en los cielos. ¿Qué quiere Atlas del dios del sol? Helios, posee el poder del sol. Un poder tan grande que puede destruir el mundo. No puede estar en manos de un titán. Por favor, toma el escudo del sol de su trono. Atraviesa las puertas del Olimpo y me encontrarás. A prisa, Kratos. Incluso ahora mi hermano sufre a manos de Atlas. Muy bien. Busca a Eos en las cuevas del Olimpo y te ayudará a encontrar a su hermano Helios. Muy bien. Eos, ¿no? Por aquí vinimos. A ver si por aquí hay alguna cosilla. Nada, ¿no? Eh, ¿eso qué es? Vale, otro camino, ¿no? Vale. No hay otro camino más que ese. Vale, pues venga, vamos. A ver. ¿Esto dónde nos lleva? Al mismo sitio, ¿no? Porque no hemos hecho nada más que salir a la plataforma. No. Aquí hay un cofre. Este no lo habíamos visto. Y de los buenos. Y aquí, mira, otro. Genial. Vale. Vale, por ahí tenemos que continuar. Ya mirad si por aquí hay algo interesante. Si os fijáis bien, la estatua tiene algo en la mano. Que brilla. Algún objeto. Bueno, ya vendremos más adelante a echar un vistazo si eso. Buscamos el escudo de Helios. Y el escudo de Helios ha dicho la estatua, que era su hermana, que estaba en el trono. Vale. En un trono. Vale. Solo el escudo de Helios puede abrir las puertas de su templo. Lógicamente. El escudo abre las puertas de su templo. Es lógico. Vale. Y esto tiene toda la pinta de ser el trono. Y ahí brilla algo así. Eso no debe ser el escudo de Helios. Pero antes vamos a echar un vistazo por aquí. Porque veo estatuas, veo cofres. Esto hay que explorarlo bien, eh. Aquí hay que explorarlo bien. Porque a lo mejor al coger el escudo se activa alguna animación que nos impide volver atrás. No creo. Pero vamos. Vamos a echar un vistazo por aquí. Nada. Anda, mira. Una puerta. A ver. Colócate bien. Solo el escudo de Helios puede abrir la puerta. Sí, lógico. Venga. Vamos a seguir mirando por aquí. A ver qué encontramos. Ya sabéis que no me quiero dejar nada. ¿Vale? Luego ya vendremos a mirar en el trono. Bueno. Por aquí podemos subir. Hay dos escaleras. Una a cada lado. Vamos por esta misma. Venga. 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 A ver. Ahí he visto algo que brillaba. Se ve esa luz de ahí. Porque aquí vuelvo a salir al otro lado y no hay nada. Vale. Vale. Hay que coger el escudo. Está claro. A ver. Aquí me da. Bien. Esta estatua se podrá romper. Estamos a punto de conseguir otro ojo de gorgona más. Vale. ¿Por ahí puedo pasar? Nada, ¿no? Cambio de bloqueado. Y por ahí no puedo saltar. Ahí tampoco. No se ve muy bien, ¿no? Vale. Pues hay que volver a por el escudo, parece ser. Bueno, yo creo que hemos explorado todo. Creo que no nos hemos dejado nada. Lo que no sé es si se puede salir de la cámara por la puerta en la que hemos entrado. Eso no lo tengo claro. A ver. No. Además, fijaros que la cámara, de hecho, se pone de... Para... Vamos, que te bloquea. Lo que te bloquea la salida de la cámara no es... No es la puerta en sí. Es la cámara como está colocada. Perdona, que le he dado aquí, fuera, fuera. Bueno, bueno, nos queda otra que ir a darle caña al trono, a ver qué hay en el trono. Ajá. Claro, estaba ahí. A ver. El escudo del sol. Reverso de Helios. Para parar, pulsa Helios justo antes de que te ataque el enemigo. Antes de que le ataque el enemigo, golpe. Eso es. Uy, que bien viene esto para hacer contrast. Qué bien viene esto, chaval. Venga, me ha doblado demasiado. Mira. Perfecto. Esto está genial, ¿eh? A estos pesados, que son muy pesados. Muy bien. Coloquemos el escudo del sol. Más cofrecitos. Y un punto guardado. Idóneo. Para este encapituloso. Hoy ha sido un poquito más largo. Los quiero hacer a 40, 45. Pero porque... Este vídeo lo veréis el domingo. Y el lunes no tengo pensado subir. Así que os dejo uno en un ratito. Por lo menos para que tengáis hasta el martes. Que bueno, vamos. Por mi parte, nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado. Echadme unos minutillos. Mandaros un saludo. Y bueno, ya sabéis. Nos seguid moviendo por el canal. El martes, nuevo capítulo. God of War. Change of Olympus. Cuidaos. Add arrest. Xim... Y bueno, ya sabéis.